Son las 12.24 del mar, miércoles 4 de diciembre de 2019, zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México, exhibidor de guapitis. El conteo es de 7 hembras guapiti y el bisonte y dos machos que están detrás de las mallas ciclónicas. 7 hembras, 2 machos y un bisonte hembra.